Muy buenas tardes, soy la licenciada Judith Vidal Campos, jefa de la unidad de gestión de riesgo del hospital Carola Franco Lados de Puente Piedra. La unidad de gestión de riesgo cuenta con un equipo de profesionales calificados, capacitados y comprometidos. La unidad de gestión de riesgo de emergencia y desastre, quien propone a la vez los planes de emergencia, los planes de contingencia, protocolos de emergencia, entre otros. Esta unidad organiza e implementa el centro de operaciones de emergencia llamado COE, hoy actualmente lo llamamos espacios de monitorea de emergencia y desastre, EMET. Este centro de operaciones de emergencia cuenta con un equipo de profesionales llamados operadores, quienes monitorizan los accidentes de tránsito, incendios y otras eventualidades que suceden en el distrito de Puente Piedra. Asimismo, organiza también las brigadas operativas en coordinación con DIGER y la DIRIS Lima Norte. Formamos brigadas en salud de los mismos trabajadores que elaboran en esta institución, donde nos capacitamos con temas que son como evaluación de daños, RCP avanzado, sistema de comando de incidentes, estructuras colapsadas. Esta unidad ejecuta y promueve los simulacros y simulaciones de sismos en coordinación con DIGER, DIRIS y la municipalidad de Puente Piedra. También en estos simulacros participan los diferentes actores sociales de este distrito. Asimismo, elaboramos también o somos responsables de lo que es el mapa de riesgo y mapas de evacuación. Esta unidad de gestión de riesgo también es responsable de contar con un almacén que cuentan con materiales e insumos que puedan brindar ante una emergencia masiva o desastre natural. Agradezco al equipo que me acompaña en esta gestión y asimismo a la administración de nuestro hospital, quienes nos brindan todas las facilidades y poder tener una respuesta inmediata ante una emergencia masiva. Muchas gracias.